Chicos, esta es la plaza. Imagínense, qué linda, mire, vamos a dar una vueltita. Amor, cuéntame la historia de esta plaza. ¿Qué era de qué? ¿De guía? ¿Tupacamaru? ¿Terminaron así con él? No sé, amor. Creo que aquí, no, lo que pasa es que cuando llegaron los españoles, Tupacamaru no quería rendirse. Él quería seguir con su religión, con sus clientes, ¿no? Pero los españoles, entonces, ah... Ah, sí, 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 disculpame, tienes razón. Es más, la tumba de Tupacamaru, chicos, está más allá. ¿Vamos a ir a vernos? Vamos, vamos. Vamos. Entonces, los españoles secuestraron a toda la familia de Tupacamaru y le dijeron que tienen que entregarse, si no, iban a terminar con toda su familia. Entonces, él, obviamente, como quería muchísimo a su familia, él se entregó. Y finalmente... ¿Cómo? Lo mataron acá con los caballos. Lo mataron acá con los caballos en esta misma plaza. Y digo, estoy diciendo esto y hasta les juro que quiero llorar. Me da mucha pena, ¿no? ¿Cómo han podido hacer esto? Bueno, y finalmente, también, han terminado con su familia. No, los españoles no han cumplido su palabra porque ellos tenían miedo que los hijos de él, los familiares de él, iban a después querer vengarse. Muy bien, has estudiado, has estudiado bastante bien. Sí. Unas palmas por ti, porque conoces nuestra cultura. Es mi cultura, soy peruano, tengo de mí peruano. Ah, ya, sí, verdad, discúlpeme. Y mis hijos van a ser, van a tener genes, ¿sí? Sí. Genes de intras, por eso. Es que mi esposa es una vergüenza. ¿Cómo puede ser peruano? No sabe nada. No, disculpen, chicos, pero de historia, soy un cero a la izquierda. Eso sí lo perdono. El problema de los peruanos es que ellos no quieren aceptar su historia. No, no, yo se lo acepto. Se creen europeos y por eso... ¿Qué se cree? No, de Tupacamaro no sé nada. ¿Quién es? Ay, no sé, no sé. No, no, yo no me creo nada. Quienes me conocen, chicos, saben. Yo no me creo nada, pero me hablan de historia. Ah, ya. No sé nada. Aquí está. Aquí está la tumba de Tupacamaro, pobrecito. Vamos a grabar. Hola. Hola. Aquí está. ¿Pero por qué han puesto? Alejandro se escapó. ¿Pero por qué han puesto cruz si Tupacamaro no era cristiano? No era católico. A los 500 años, gloria y honor a las víctimas anónimas de la invasión y a los héroes de la resistencia andina. Hay una frase muy célebre, ¿no? Y no podrán matarnos. Cusco, 12 de octubre, 1992. Aprendiendo Historia con Anastasia. Estamos esperando estos. Y mirad, guacatay. Guacatay es mi hierba favorita. Por ti. Estoy en mi tierra. Gracias. Un chatar y un al horno. Este es al horno. Este es? Un chatar. Creo que un chatar es mejor. Este tallarín y guacatay. ¿Esto qué es? Golia Escosseca. Es una nación salida de Arquipa. Gracias. ¡Muy activo! Amigos, es nuestra última noche en Cusco. Me encantó esta semana. Me encantó estar en Cusco, en Aguascalientes, en Machu Picchu. Hoy en Taitambo. En Hoy en Taitambo. Y celebrar mi cumpleaños en Aguascalientes. Ay, me da mucha tristeza regresar a Lima. Me quiero. Ya me acostumbré aquí. Yo no tengo ni sorocha ni nada. Solo los angudos. Sí, en Hoy en Taitambo. Pero de ahí aprendí que hay que cerrar la ventana. En Aguascalientes. Sí, perdón. En Aguascalientes hay que cerrar la ventana de hotel a partir de las 4. Y entonces en la primera noche cometí este error. Si no, parece un nido de zancudos. Sí, pero yo siento que ya me adapté a Cusco. La altura, los primeros dos días me dolía la cabeza. Yo tomaba pastillas contra sorocha. Pero ahora estoy bien, de verdad. Pasó todo. Como si yo siempre viviera en Cusco. Bueno Cusco, ya tengo que irme, regresar a Lima. Porque vivo allá. Y hasta la próxima. Espero que nos volvamos a ver muy pronto. Sí, porque tenemos pendientes. Ojalá que sea a fines de septiembre. Chao. Chao. Alejandro quería comer pizza muchísimo. Y como casi siempre yo elegía. Y íbamos a comer. Entonces yo dije, no, es injusto. Yo le dije, elige tú esta vez. Y entonces él dijo que quiere pizza. Para eso vinimos a una piscina. Y ahorita vamos a ver qué podemos elegir. Miren mi cara. Me gemé hoy día. Porque hoy día era el único día que salí en Cusco sin sombrero, sin gorro. Por eso estoy quemada. Aquí también. Bueno. Ya fue. Ya mañana nos vamos a Lima. Mi amor, ¿qué vas a elegir? Estoy pensando entre una pizza de chorizo y salame. Ya. Porque ya tengo malas experiencias con la jagoyana. Ahora ha sido solamente ese lugar donde me dieron jagoyana con papaya y leche condensada. Ok. Y para ti una crema. Puede ser champiñones, espárragos. Ya. ¿No sé? Está bien. ¿Está bien? Ya vamos a volver a Lima ya. Sí. Bueno, ha sido una semana muy interesante. Sí. Y cumpleaños. Sobre todo por tu cumpleaños. Sobre todo. Chicos, yo finalmente opté por una crema de champiñones. Y también estamos esperando la visita. Vamos a probar qué tal es. Huele rico, para ser sincera. ¿Qué tal está? Bueno, bueno. Es la primera vez que pruebo crema de champiñones. Primera vez que pruebo crema de champiñones. Había también de espárragos, ¿no? Pero no sé si es que iba a quedar bien. Pero qué bueno. A ver. De ahí me vas a invitar. Y con la visita que elegió Alejandro. Es chorizo. ¿Y qué más? Salame. Chicos, nos quedamos con hambre. Por eso hemos pedido una visita más. Esto se llama, ¿cómo? Tratoría. Tratoría. Salame. Aceitunas. Para ser sincera, la pizza de este lugar es muy rica. Por eso queremos una más. Muy rica, de verdad. Delgadita. Sabor increíble. Nos vamos al hotel. Amigos, ¿ustedes saben por qué estas manijas? Están tan altas. ¿Tan altas? ¿Por qué? Porque en tiempos antiguos, cuando los españoles llegaron aquí y construyeron todo, las iglesias, todo por aquí, entonces ellos entraban en los caballos. Y cuando entrabas en el caballo, entonces tocaban, por eso está tan alto. Ah, mira tú, yo ni cuenta, me había percibido de eso. Eso es lo bueno de estar con alguien que sabe de historia. Ah, sí pues, es verdad. Tienes que venir en caballo. Tengo que venir en caballo. Pucha, no tengo ni burro acá. Justo hemos venido sin caballo hoy día. Ay, ay, justo sin caballo. Está bien. Ya bueno, vamos despidiéndonos de todas las zonas y las cosas lindas de acá, de esta ciudad. Busco, busco, te amo. Voy a volver en septiembre. No sé cómo, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, como Acuña. Yo ya no vivo en Perú, yo vivo en Trujillo. Ya, nos vamos a Lima. Chao. 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 Chao.